Primero, encantado ya de estar en Ponferrada, poniendo a trabajar para el club. Palabras de agradecimiento al club quiero dar por la confianza que ha dado a mí y espero poder generar una ilusión y un trabajo en esta cantera, que podamos crecer. Aquí viene Fernando Especín, y también, claro, Pío de Ponferrada. ¿Qué es ello que eres? La mejora de la cantera y ser capaces de generar una línea en la que los jugadores sean uno con el primer equipo, con el Plata. ¿Planteas muchos cambios? No, es un poco el mismo trabajo que se estaba haciendo, no se estaba haciendo mal, pero intentar dar un pequeño salto de calidad, no perder jugadores, intentar sacar jugadores de Ponferrada al mundo semipresesional y dar esa mejora. El salto de calidad significa también mejorar resultados, ¿no? El club parte desde lo más abajo ahora mismo en la competición de Castillo y LL. Eso es, tenemos una fase previa a la primera división, otra vez en septiembre, que esperemos poder subir con todos los equipos. ¿Y hasta qué punto es importante lo de los resultados? Está muy bien decir eso, pero el fruto del trabajo de cantera se recoge dentro de unos años, ¿no? Claro, lo importante... ¿Es necesario también que se vea a corto plazo también un poquito? Eso es, creo que la importancia primero que tenemos que dar es el resultado del jugador en sí y luego el resultado numérico del partido. ¿Y el hecho de que la pandemia no permita recuperar el mismo interés por el baloncesto, de que se hayan perdido jugadores? Sí, claramente eso creo que va a costar, pero bueno, creo que al final todo jugador ya pasó un mal año el año pasado. Este año ya el año pasado acabamos compitiendo en Castillo y LL, entonces yo creo que este año seremos capaces de competir a nivel normal y que el jugador es el que más o más tiene. ¿El plan que tenéis para la cantera a lo largo de este mes de agosto cuál es? Bueno, ya hemos empezado con entrenamientos, entonces ahora estamos incorporando ya a toda la gente, hay gente todavía de vacaciones y estamos empezando ya a trabajar pretemporada. Estas dos primeras semanas son adaptación y ya a partir del 15-16 de agosto empezamos pretemporada de cara a competición. ¿Hay alguna categoría que te ilusione más? Porque el que llega junior sin saber jugar al baloncesto es difícil que aprendan, no sé si hay alguna categoría que te haga especializar. Creo que la generación que tenemos en infantil tiene muchas expectativas a la mejora y la cadete, por lo que estoy viendo, también. ¿A partir del día 15 empieza el trabajo los juniors infantiles cadetes? Esos ya están trabajándolo, o sea, estamos ya con ellos entrenando, están haciendo una adaptación ya que después de todo este verano o el deporte que tuvimos el año pasado, que fue el justito, pues estamos haciendo una adaptación otra vez a la cancha, otra vez al físico y ya a partir del 15 ya empezamos por equipos. Ahora mismo estamos entrenando por categorías, más que por equipos y ya a partir del 15 empezamos por entrenar por equipos. ¿Cambios en los entrenadores que van a llevar los equipos hay? ¿Hay muchos cambios? Sí, bueno, al final, pero al final eso es en todos sitios. Los entrenadores van a seguir dentro del club. El tema es que en cada equipo tendremos diferentes entrenadores. ¿Hay hándicap de centímetros? Somos pequeños, bastante. Pues que tiren bien. Eso es lo importante.